Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes Pues ahora mismo llamo yo Bueno, mansión del Olmo Quiero hablar con la señora María Mercedes Lo siento, pero la señora María Mercedes No puede atender llamadas porque está enferma Bueno, pero ¿qué tiene? No se siente bien Bueno, pero ¿por qué la señora María Mercedes No puede contestar el teléfono? No se puede mover de la cama ¿No tiene extensión en su recámara? No, señora Mire, quizá pueda hacer un esfuerzo Dígale que es urgente Lo siento, pero no puedo hacer nada Soy solamente un sirviente Y me atengo a las órdenes que me dan Buenas noches ¿Te colgó? Ay, es inaudito ¿Qué le pasará a Meche? ¿O será por el embarazo? Puede ser, y no permiten visitas Pero a mí me tendrán que recibir ¿Qué se le ofrece, señora? Quiero ver a la señora María Mercedes Lo siento La señora María Mercedes no se encuentra en casa, señora Dígame, ¿dónde la puedo ver? No lo sé, señora ¿Cómo que no lo sabe? No soy más que un simple sirviente en esta casa Y no estoy al tanto de lo que hacen los señores Muy bien Entonces, anúncieme con el esposo de la señora María Mercedes Se ha ido a la universidad, señora Entonces, avísele a la suegra de la señora María Mercedes Pues, doña Malvina Quiero que sepa que no me voy a mover de aquí Hasta que hable con alguien que pueda darme razón de la enfermedad de María Mercedes Precisamente iba a decirle que doña Malvina sí está Tenga la amabilidad de esperar un momento, iré a avisarle Se lo agradezco Se lo agradezco Claro, no sé si pueda recibirla ahora Dígale que me tendrá que recibir de todas maneras Abajo la buscan, señora ¿Quién, Cordelia? La amiga esa de la señora María Mercedes Ah, sí, la señora Mancilla Quiere ver a la señora Meche Le he dicho que no está e insiste en hablar con usted La dejé en la puerta esperando Y dice que no se piensa ir hasta que usted la haya recibido Señora Mancilla, cuánto lamento que Cordelia la haya dejado en la puerta Ya lo he regañado como se merecía Pase, pase No se preocupe ¿Cómo está? Y sobre todo, ¿a qué debo el honor de su visita? Realmente no es usted a quien vengo a ver, sino a María Mercedes La he llamado por teléfono y no he podido hablar con ella Y eso me tiene muy alarmada Si usted supiera ¿Cómo va a poder atenderla? Mi pobrecita Meche ¿Qué le ha pasado a Meche? Por favor, dígamelo, ¿qué le ha pasado a María Mercedes? ¿Qué le ha pasado a María Mercedes? Es algo que en las familias siempre se trata de ocultar ¿Pero qué es? ¿Qué? Está muy enfermo ¿Pero de qué? De... No sé si deba decirse Soy amiga de María Mercedes Más amiga de lo que usted puede pensar Dígame lo que sea No sé si no se ha pasado a mí Al extremo de perturbarse mentalmente Y hemos tenido que Recruirla en una clínica No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí No sé si no se ha pasado a mí ¡Gracias!